Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Genders Club. Por eso aquí estamos con un capítulo más de Observer y bueno aquí estamos donde dejamos el capítulo anterior ¿Qué es eso? Seguir, ¿qué pasa? Cosa mas rayante Que cosa mas rayante... ¿Esto lo puedo abrir? ¡Eeeh! Cuidao tío, cuidado Cuidao, cuidado Ah mira, me veo el cuerpo Qué curioso ¿Por aquí hay algo? No, no veo nada Me está poniendo nervioso esto Señor Per favore Señor, per favore, cállese ya Me imagino que tengo que tirar, no sé si hay algo por aquí tirando en el suelo Ni nada, pero... ¿Hola? ¡Ah, no golpeas la puerta! ¡Valiente! A que me abre la puerta ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué caray ha sido eso? Señor de la puerta ¿No? No Vale ¿Qué caray ha sido eso? ¿Por aquí hay algo? No veo nada Espera ¿He cambiado el cuerpo? O me parece a mi Ni idea Bueno, hola, cariño, yo estoy en casa Amir, ¿es tú? Cosas por el suelo Ropa ahí Guilfopo, ¿por qué te apagas? Espera Uy, 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 ¿dónde estoy? En una casa de puerta de gays ¿Estas marcas qué significan? ¿Asesinatos? Eh, días que ha pasado aquí la persona La ventana La ventana ¡Eh! Quería acercarme a la ventana ¿Un monitor? ¿Todo lo demás está aquí como alocado? Señor monitor ¿Es usted la cosa... La única cosa que hay aquí que no se mueve? Hola No puedo poner nada A ver, es muy curioso Venga, va, no hay que perder mucho tiempo Vamos a ver Antes me acerco de una ventana y he hecho un teleport La puerta me imagino que estará cerrada Bueno, no puedo ni abrirla Vamos a ver ¿Un monitor? ¿Cámara? La cámara... Ya está rayando Me acerco al zoom ¿Qué veo? Rayas, puntos y líneas ¿Es que por el suelo? No veo nada por el suelo porque está más oscuro que... Que solo quedó un grillo Lo que no entiendo muy bien Son estos cambios así... locos ¿Estos cables? ¿Estos cables? ¿Estos cables? ¿Estos cables? ¿Eh? ¿Agacharse se puede agachar el tío este? ¿Ah, sí? Agacha, agacha A ver... A ver si vemos algo por aquí Unos capos por el suelo... La bombona que se distorsiona... Pero no veo nada... Aquí parece una escalera que sube para arriba... ¿He entrado aquí? ¿Agachado? ¿No? Ah, pues sí... Levanta, compi... ¿Ahora no sabes levantarte? No está el monitor ahora... Pero es la misma sala... ¿No? ¡Ostras! ¿Por qué me estoy metiendo en la cueva del lobo? Espérate... Más marcas en las paredes... Más marcas en la cabeza de un tío... ¡Hola! Un cuadro... Pone ahí como productos radiactivos... Eh... Hola señora... Ajá... Me imagino que esas cosas son coleccionables... ¿Puede ser? Si son coleccionables... No tengo ni idea si me he dejado alguno por ahí tirado... Posiblemente... Algo me dice que tengo que acercarme a la ventana... Es que tengo que botón... Me estoy tocando... No quiero acercarme a la ventana... ¡Me da miedo! Latas... Ah no... Son... Tazas... Son tazas estas de... Mmm... 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 No me salga la palabra... Aluminio... Madre... ¿Por qué? Yo lo escucho todo como... Como... Rápido... Vaya tela... ¿Dónde estoy? ¿En qué cabeza estoy? Vaya tela... ¿En qué cabeza estoy? Corre... Un poquillo de prisa... Me va a dar un jamacuco... Ya verás... ¿Dónde voy? ¡No lo sé! No tengo ni idea de dónde voy... ¿Tiene la línea recta? ¿O no me está dejando ahí en ningún lado? Espérate... Espérate... Señora... Murciégalas... Murciégalas, déjame en paz... ¡Déjeme! Pero Kiyo... Ese pasillo no me ha gustado... ¡Ese pasillo! Así... No me ha gustado nada... Pero Kiyo... ¿En qué cabeza estoy? Estoy en la cabeza donde... De... Bueno, estoy en la cabeza donde un tío que se está muriendo... Que está agonizando... Iba a hacerle... Estoy en la cabeza de un demente... Se está muriendo... ¿Hola? Gracias, Kiyo... Me debería pasar a la semana... Con esta botella que hay que tener para toda la semana... Uy, 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 uy... Uy, uy, uy... Uy, 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 uy... Puedo pasar agachado... Ahí tengo... Otro coleccionable de éstos... Es que antes de entrar ahí... Prefiero... Esperar... Por aquí puedo pasar... Me imagino que será por ahí... Me imagino que será por ahí... Sí... Uh... Gracias... De nada... Vale, aquí otro agujero... Pues no sé si... Meterme por ahí... Por allá... Venga, ya que estoy voy a meterme aquí dentro... Venga, vale... Que sea lo que sea... Cosa más rara... Aquí no hay nada... Vale, después de aquí... Cosa más rara... Un poco por aquí... Hello... Si estoy callado... Es porque no sé... No sé... No sé... Ahora mismo... El monitor de ahí arriba... Se ve... Una puerta que se abre... Y se ve un tío... Es como una presión... Todo esto... Estoy... Ahora mismo... Todo rayado... Muy rayado... Vosotros no me veis en mi cara... Pero... Es un poema... No puedo encender luces... Porque no me deja poner luces... ¿Dónde estoy? Asiento 12... ¿Qué diablos, hombre? Te dije que no aparezca durante el día... Un monitor... Objetos... Volando... Más monitores... Un pájaro volando... Aquí porque tiene... Vale, eso será la luz... ¿Verdad? Ay... Mira como... Vaya... Le pego un viaje... Y se ha abierto la puerta... ¡Hola! A ver si llego por aquí... Pero aquí las cosas... Están volando por los aires... Qué guay todo... Qué guay... Vale... Aquí no veo nada por el suelo... No sé... Esas cosas que vemos por ahí... Creo que son coleccionables... No sé si se nabres... Por aquí no se ve nada... Seguramente que me estoy dejando... Muchos de esas cositas... Pero bueno... Por aquí... No quiero abrirlo... ¡Pero quién tira esos baters! ¡Pero quién tira esos baters! ¿Qué hay ese señor? ¿Te puedes ir aquí? ¡No me! 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 ¿Qué pone ahí? Información... Vale... Esto es del tren... O del... Aeropuerto... ABC!, No hay... ¿Qué hibida... No sé... Señor... A ver... Existencia... Doctor... Este botón... ¿Qué hayble... Vale, voy a traer el pasillo este No quiero este pasillo, este pasillo me da mal rollo Es el típico pasillo de una película de terror Es el típico pasillo de una película de terror En serio Es el típico pasillo de una película de terror ¿Qué ha sido eso de ahí? Está dando un mal rollo todo esto Es como si lo estuviera detrás mío ¿Qué es esto? ¿Dónde voy? Siento que estoy dando auto guardado ¿Ya puedo sacar mis cosas? Todavía no, estoy en la cabeza del tío este Esto es muy rayante Se acaba de apagar como si fuera un monitor Hola monitor ¿Qué tal? Sí, me parece muy guay No sé por dónde ir Hola monitor Creo que estoy yendo mal ¿Ves por aquí? Hola, monitor Esto, esto, esto me está trolleando Esto me está trolleando ¿Verdad? ¿Verdad me está trolleando? Por, espérate Por aquí A ver, según esto Ahora me está marcando La puerta con estanterías La puerta con estanterías Aquí, esta de aquí La de la luz La de la luz Esta de aquí Y ahora es la... ¿Este de aquí? ¿Esta? Creo que sí ¿Verdad? Sí, porque por aquí no es Porque por aquí me marcaría una puerta de metal Con rejas Creo que sería esa Venga ¿Con una sala de interrogatorios? ¿Este de aquí? 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 ¿Por qué estoy encadenado? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¿Cómo quieres que me tome la sopa? ¡Si estoy atado! Señor, señor ¡Eh! 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 ¿He muerto ya? ¿He muerto y he ido a mi infierno? Ya sé por qué este juego te dicen Si tienes epilesia Que no lo juegues ¡Maya tela! ¡Au! 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 Estoy preso pero ¿Me puedo levantar? ¿Puedo hacer algo? Esto es muy arraillante ¡Uy, uy, uy! ¡Tiene un jamacoco! ¡Tiene un jamacoco! ¡Que hay quien le ayude, por favor! ¡Me está dando un jamacoco! ¡Mío, no! ¡Mío, no! ¡Oiga, señor! Que le está dando un jamacoco Eh, me está encontrando muy bien el pelo, eh Vale, me toca seguir El tío este La, 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 la Veinte minutos rayantes Muy rayantes Ah, si me paro, vosotros también os paráis Si me vengo para acá Ah, no, me deja pasar, hijo de mal A ver Un señor ahí llorando Aquí Otro igual Aquí Se ve ¿Los del fondo? Vale, son dos, son dos, digo ¿Qué carayos es eso? Aquí se ve uno aquí No sé si aquí tengo que ver algo De todas formas me paro, miro Observo Si tengo que mirar algo No, no me rayes, tío No me rayes No me rayes Yo puedo sentirte No me vuelas, tío No me vuelas Que eso es de mala educación ¡No me coma la oreja! ¡No, no lo siento! ¡No lo entiendo! ¡Mala suerte! ¡No, no, no, no! Ahí parece que hay una tira en el sol diciendo... ¡No me pegue por favor! Aquí yo... ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, ya! ¡Vale, ya, tío! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sviere! Eso es vuertoridad policial. Me están pegando la pariza ese. ¡Tío! ¡Cállate ya! Me estás poniendo nervioso. ¡Ya, ya, ya! ¡Venga! ¡Calla! ¡Calla! ¡Que me estás poniendo en received! ¡Déjame! 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 Menos mal que no te entiendo. Menos mal. Por lo que si no, cojo... Y me dirías. Parece que hay un motín. ¡Felicidad! ¡No me dejes a girarme! ¡No me dejes a girarme! ¡Voy a morir! ¡No me dejes a girarme! 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 ¡Ninito un chute! ¡Déjame! ¡Ahora! ¡No me dejes a girarme! ¡No me dejes a girarme! ¡Alguien! ¡Ay! ¡Ay, la droga! ¡Ay! ¡Gracias, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Ahora tengo risos de pitufo, vaya tela. Estoy todo roto, callao, estoy todo eso, porque todo esto es muy alucinante. Esto es como si fuera un... un viaje al mundo de... de... de Yupi, es que... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué no? ¿Por aquí? ¡Ábreganse! No entiendo nada. No sé dónde voy. No me puedo mover. Que me voy a morir. ¿Aquí hay algo? Amir. ¿Recuerdas la noche que nos conocimos? Es difícil olvidar. Me recuerda. No sé si no hay nadie. Es difícil olvidar. Aún no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Ahora puedo ver directamente a ti. Vio que dentro de todos tus músculos y tatuajes, estabas como un gran animal amado, perdido, solo. Hey, al menos sabías lo que estabas llegando. Sí, supongo que lo hice. Tattoo Shop. Jack. Lee. Hey. Se ha caído el vacío y aquí hay una especie de caminata. Qué cosa más rayante. Este juego es muy rayante. En la enfermedad y en la salud. Seguir a todos los otros. Para tener y mantener desde este día adelante. Hasta que mi padre pueda hacer mi vida. No me deja ver como es la chica. No. Esto me está rayando. Me está rayando mucho. Oiga. Mira. No me trolees. No me trolees. Me está troleando. Míralo. ¿Qué? Míralo. Me cago en tus muelas. ¿Qué? Venga. ¿Qué? ¿Qué? Cagar en tus muelas que me estás abriendo y cerrando la puerta. Hijo del mal. Espérate. Vale. O sea que no me estás dejando entrar a la ducha. ¿Qué? ¿Qué? Un GH? Un GH. Vamos para acá. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tengo una puerta Aquí tengo la otra ducha ¿Dónde está dejando entrar la ducha esa? ¿Habría que dejarla en algún sitio en concreto? A ver, es que como es con un ratón A ver, Killo No, no quiero llevarla ahí ¡Ajá! Vale Ahora sí Vale, no estaba haciendo bien el circulito Es que me cuestan estas cosas con el ratón Habría que pasarla más veces Vamos a ver A ver, un poquito más para allá ¿Puedo pasar? Puedo pasar, vale Hola, televisión loca ¿Esto qué es? ¿Hola? Una ducha ¿La tendré que empujar en algún lado? A ver, todo derecho ¿Estás suficiente para atacar esta cosa? ¿Estás suficiente para atacar esta cosa? ¿Estás suficiente para atacar esta cosa? Esto es muy rayante Esto es muy rayante Entre que el tío está ahí por ahí gimiendo Las muchachas están diciendo que lo puede superar Y demás Esto es muy rayante Por favor, dime que ya ha llegado ¿O te he guardado? ¿Hola? ¿Muchas cosas en el suelo? ¿Demasiadas cosas en el suelo? ¿Qué ha pasado aquí? Muchas cosas en el suelo, pollo Mucha porquería Las mismas marcas en el suelo Que ahora no entiendo Que a lo mejor son señales de De cuando estaba metido en la cárcel Contando los días Puede ser ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no consigo ¿Qué es esto? ¿Pero a quién se le ocurre interrogar a un tío que está muy imundo? ¿Pero a quién se le ocurre interrogar a un tío que está muy imundo? ¿Y por qué le estoy escuchando gemir? Voy a darme esto Que estoy a la chungo Chungo, chungo de la muerte Pero a quién se le ocurre interrogar a un tío que está muriéndose Ahí a base de bien Esto es una cama de agua Siempre que yo tenía una cama de agua Señor, lo siento mucho Usted ha muerto Vale, auto guardado Creo que lo voy a dejar por aquí Ha sido un capítulo muy 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 rayante En serio Vale, aquí está la chica Muy rayante Muy 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 rayante Joder I love you Y dices, joder En fin, voy a dejarlo por aquí Si no voy a empezar a coger cositas Cositas Y al final no termino En fin Mira, ya tengo otra cosa Otra foto Si os ha molado este capítulo Dale un like Suscribiros y comentar si sois nuevos Sobre todo suscribiros si sois nuevos Y nada más que lleguidos Que un saludo Se vuelvan a ser felices Y ¡ADIOS!